Muy buenos días amigos de Uruguay OC Aquí les estoy mostrando el Appacer Armor SCD de 240 GB El cual, al igual que el Panther que les estuve mostrando Utiliza NAND Flash TLC, es decir Triple Level Cell O sea que por cada celda se están escribiendo 3 bits La diferencia, como les estuve contando, en el Endurance, la duración Ya no es tanto como pasaba antes en los SCD Que nos matábamos con el trim y todo Hoy día, la duración de cualquiera de estos discos de estado sólido es impresionante Pero, si ustedes quieren saber la data aposta El MLC, el Multilevel, es el que más dura TLC es un poco más barato Pero es muy rápido Así que vamos a ver la mayoría con TLC, 3D NAND Flash Y todas las nuevas tecnologías que se han incorporado Bueno, en este caso la presentación es hermosa, como siempre, del SCD Como siempre les digo, estas marcas tienen eso Les muestro un poquito la caja Appacer, Armor Va a ver una sorpresa adentro Porque Van a ver que el color del SCD es otro No como el de la caja Acá nos dice las especificaciones Con qué es compatible El modelo es S681 Como lo ven ahí, no sé si lo pueden distinguir Aquí S681 A pasar Y de nuevo A pasar Bueno Dicho estas cosas Tienen que estar arriba de los 500 Read y write Así que Vamos a estarlo probando Por supuesto Pero primero Vamos a abrirlo Vamos a cortar los sellitos Que tiene De fábrica Despacito Cuidando las cajas Como siempre Gracias a Appacer Por el soporte Realmente Han sido Excelentes conmigo Les agradezco muchísimo Para poder mostrar A nuestra comodidad Miren qué belleza Díganme si no es una belleza De SCD Armor Bueno Tenemos Esto En el Bundu No tenemos Nada más por aquí Vamos a ver aquí abajo Quitar el SCD Es sencillo No tenemos nada más Que el disco de estado sólido Pero miren Qué bonito que es En este color Aluminio Plateado Con esa rueda En el centro Armor Conectores sólidos A pasar Solid State Drive Bueno aquí tienen Para colocarlas Bueno el sello de garantía Se desarma por Como les mostré Aquel video que les hice en vivo No tiene tornillos No tiene tornillos Realmente Es una presentación Muy bonita Que tiene el disco Lo felicito a pasar Congratulations a pasar Es muy importante Es muy importante Gente que miren la La dureza De estos conectores Porque muchas veces Me ha pasado De que conecto un cable Y por más bueno que sea Se quiebra esta patita Acá ven Pero bueno tengan cuidado Cuando hacen esas cosas Tiene un gran sello De garantía Muchas marcas Traen apenas Un sello O viene desprendido Lo cual No me gusta Para nada Bueno como les dije Es un disco de estado sólido De NAND Flash TLC El controlador Lo que no les mencioné Es Jmicron Recuerden que Jmicron No tiene nada que ver Con Micron Es otra empresa Que se dedica A hacer controladores Recuerden todos Los controladores que hay Como arrancamos Con Sunforce Luego Tenemos Este Sunforce Usaban Bueno Muchas marcas Tenemos Fison Tenemos Indie Linux Indie Links Perdón Tenemos Jmicron Tenemos controladores De Micron Tenemos controladores De Samsung Tenemos de Toshiba Tenemos Este Una infinidad Una cantidad enorme Marvel Y bueno Cada empresa decide Lo que usar De acuerdo a la capacidad De direccionamiento Al SCD Que quieran dar Este La cara Vieron que No todos tienen La misma capacidad Por ejemplo Los SCD Son 240 480 960 O 1TB Hay otros Que son 256 512 Hay otro De 250 Están Los Otra marca Digo Con 275 GB 475 GB Bueno Todo eso Lo determina El controlador Y cuanto Quieran direccionar De NAND Flash De acuerdo Al estilo Que tienen ¿No? A lo que ellos Quieren realizar Y otorgarnos En nuestro producto Bueno amigos Vamos a estarle Haciendo unas pruebas A este precioso SCD Y luego Vamos a ver Cómo se porta Si cumple con las Especificaciones De fábrica Y les voy a estar Contando un poquito Todo el rendimiento De Appacer En este En este producto Bueno Que tengan Una buena tarde Y nos estamos viendo En el próximo video Chau chau